¡Hola a todos! Soy Bilisario y esto es Bilitube. ¡Bienvenidos de nuevo a la península oscura! ¡Ergals of Iron IV! ¡Muy bien! ¡Vamos allá! Habíamos parado. Primero porque ya había grabado. Y segundo porque habíamos parado la ofensiva por falta de armas. Aunque veo que ellos tampoco están muy finos. ¿Un avance por Grifonia sería posible? La pregunta es ¿qué hay detrás de Grifonia? Reino de Aquilea. Tampoco tiene tantas divisiones. Si pudiéramos llegar a sacar más divisiones podríamos hacer movimiento por aquí. Wingardia y Ebi se están pegando. Tienen más divisiones que nosotros pero se están pegando. Entonces podríamos estancarnos en ese frente y entonces hacer el movimiento desde el este hacia River Republic para al final rodearlos a todos. Lo primero es parar aquí porque bueno nos han pillado un poquito con el culo al aire. Comentarios. Que cuando estoy afeitado parezco más serio. Se me ve menos tierno. No lo vamos a negar. Veo que hay batalla naval. A pesar de que mis barcos están intentando escapar. Más gente nos impone embargos lo cual... Corta. Veis como aquí las tropas de Grifonia están en mal estado. Incluso sus tanques son débiles. Hemos perdido un destructor. No me importa. Como si no fuera mío. Ya había mandado divisiones ahí. Ya llegarán. Si pudieras vamos a hacer bolsa. Sería genial. ¿Cuántas armas debemos? 90.000. Bueno, ya hemos mejorado 3.000. Termino alguna guerra. Aunque fuera a cazar dos divisiones. Yo sería... Felice. La voluntad de continuar. Los ejércitos de la Pinesa Oscura avanzan en todos los frentes. Destrozando cada atisbo de resistencia en nuestra infernal cruzada. Parecería que nuestra victoria final se acerca rápidamente a medida que las cifras de bajas aumentan con cada escaramuza, batalla y campaña. Sin embargo, Rosa cuestiona en privado su decisión de iniciar la cruzada. Vale, esto ya lo hemos leído, negra. Hay esta voz persistente en el fondo de su mente que pide que se perdone la vida. Tal vez sea solo sus patéticos orígenes equinos rogándole por misericordia. Tal vez sea algo más. Todo lo que sabe es que una pequeña voz disidente no define sus acciones. Se ha preparado para esta cruzada durante años y absolutamente nada la detendrá hasta la victoria final. Más pony power, que es la guerra. Y se ha convertido en la República Grifonia esto. Y a todo esto, divisiones ahí por favor. Armas para golds, muy bien. Más población mensual. Todos estos los habíamos leído ya. Vale, ha caído eso. Vale, ha caído eso. Vale, ha caído eso. Tu, 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 tu. Vale, y esto en mi polo es una bolsa. No sé hasta dónde van a poder llegar y tal. Al final del mundo quizás. Vale, están desembarcando aquí. Tengámoslo en cuenta. Para el movimiento de divisiones. Vale, ¿tienes frente asignado en ese lado? No. Si pongo solo esto, solo atacarán allá. Y tú, tú quizás puedes atacar en todas partes. La verdad. Vale. Tengámoslo en cuenta. Aquí tened en cuenta esto. Eh... No. Eh... No. Y... Tampoco. Quiero... Expertos en infantería. Como... Como mucho. Tengámoslo en infantería. 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 vale esto es una división de tú que tienes carismático carismático vale y vosotros destruir aquí y estos están rodeados vale ahí han muerto tenemos astilleros vale en comentarios además de mi barba o no también había algún comentario sobre que esto era debido al bonus vampirico yo creo que es más por el simple hecho de versátil sí por el simple hecho de atacar pronto más que por bonus vampiricos pondría arriba determinante para haber avanzado tanto atacar pronto bonus por dificultad porque hemos chetado máximo posible la facción y ataques vampíricos o sea el extra por ataque vampiro lo bueno que como estamos convirtiendo a los vivos que no nos da ningún core que alguien preguntaba también no me acuerdo si solo respondía alguien preguntaba si ganaba cores debido a ello no no puedo ganar cores la idea es que nunca ganes cores con este con esta facción la idea es que no sea una buena facción en el en el en la forma tradicional de jugar a a a a a a a a una nueva voz entra en la mente de rosa a diferencia de las demás esta no pide misericordia ni genocidio en cambio hace una pregunta simple ¿es esto correcto? no a la guerra o al asesinato sino al propio estado de ser rosa se siente como una actriz interpretando un papel y no siendo un pony independiente ¿son las acciones tomadas por ella de su propia ambición o simplemente está representando algún guión que nunca podrá leer? es imposible confirmarlo pero el hecho sigue siendo verdad pero un hecho sigue siendo verdad el espectáculo debe continuar no en todo caso hubiera querido menos de las otras veo que este ataque no termina de ir a ningún lado así que vamos a pararse por ahí vosotros por aquí esos que se vayan ya gracias por venir solamente puedo decir gracias por venir a parar desembarcos ataco comenzaré y le ataco te voy a decir una cosa esto me viene genial porque son batallas buenas rápidas tenemos que hacer reconocimiento por lo que veo pues haremos reconocimiento cuando podamos investigarlo digamos que no tenemos bonificaciones bueno ¿cómo? ¡lol! que ha caído aquí alguien ¿cuándo? ¿cómo? ¿cuándo ha pasado eso? ¿cuándo ha pasado eso? ¿qué tienes tú? pocas divisiones ¡cargad! ¡cargare! el mío amigos no mortis tenemos aviones disponibles vamos a desplegarlos no no tengo base en Mace Hall tengo un aeropuerto aquí abajo pero quiero desplegarlos quiero ver cuántas cazas tengo 58 cazas amigos incluso 4 básicos debo 95.000 armas tengo mil tanques ligeros vale esto es fabricante de artillería vamos a por algo simple ¿qué pasó con el martes? vamos ya sé que ya lo he leído pero vamos a leerlo Amnesia una condición en la que el paciente pierde recuerdos de un evento o una serie de eventos esta es una condición que se ha vuelto demasiado familiar para Rosa días enteros han comenzado a desaparecer de sus recuerdos siendo reemplazados por el vacío al principio esto era molesto ahora es preocupante porque ella sigue activa durante esos lapsos de memoria periodos en los que no puede recordar una sola acción tomada o una orden dada su consejo se ha dado cuenta y pregunta sobre digo acciones locas que nunca puede recordar sobre un niño más muerto que nunca aprendió y sobre un diario que nunca puede encontrar aunque estos enanos en comparación con el problema real esto me acuerdo que dije empequeñecer ¿verdad? this dwarf compare to claro ahí es empequeñecer ahora hay miembros de la princesa oscura que cuestionan si Rosa está realmente capacitada para gobernar debo consultar en mi biblioteca no pasa nada tú tranquila Rosa te queremos igual bueno una fábrica más a esto vale vamos a mejorar los camiones aunque no sirva de nada pero tenemos un montón así que no hay peligro por esa parte y decir me he quedado sin camiones no bueno ahora he mandado usar más camiones astilleros más artillería por favor o más armas venga más armas entonces cores de la orden arturiana solo ganamos si no recuerdo mal The End ¿sí? y Christoph luego ya no ganamos más son todos estados ocupados que además les vamos quitando el Pony Power los cascos de obra me encanta la traducción a cascos de obra me encanta me gusta mucho el nombre cascos de obra para el Pony Power bueno reclutamiento forzado velocidad de visión y ataque de infantería me gusta muchísimo sobre todo porque pues usamos cierta cantidad de infantería vale no estamos en guerra con esos ¿quiet? están en el grado atacando a Pingüiterra es en plan pues bueno pues vale que te aproveche a ver no cinco niveles no ¿a dónde vas? ¿dónde se ha puesto? aquí arriba no leches ¿dónde ha terminado esto? mira que yo he querido vale el problema es que he querido darle a a Control para ponerlo delante y le he dado a Alt para ponerlo a tope ¡Ope! claro que sí Nando Korewa si no Nando Korewa si no vale esa ya debería ayudarnos creo pero sí creo que deberíamos centrarnos un poco en el suministro igualmente que veo mucho verde igualmente hay una nueva voz en la cabeza de Rosa no es como ninguna de las que vinieron antes esta no suplica por misericordia no pide guerra ni cuestiona su propia autonomía esta voz no es propia es algo ajeno aunque extrañamente familiar aunque tiene su origen en su mente tiene dirección y volumen al principio era un susurro llamándola a su estudio sin embargo con cada paso que se acerca la voz se vuelve más fuerte todos los demás pensamientos quedan halgados con solo este comando singular en repetición ahora es cuando dice cállate 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 que me desesperas algo así decía ¿cómo se llama? ¿Niko? ¿el chavo del 8? hace milenios que no he visto que no he visto el chavo del 8 pero vamos a ver ¿qué tenemos aquí nosotros? ataque de divisiones vale me gusta crear armamento obviamente ahí a tope en el armamento más daka se dice mi pueblo vale ¿podemos desplegar alguna división más? necesito gente en el frente necesito cubrir provincias necesito 100.000 armas y me da que no las voy a encontrar en el enemigo lo ¿está sonando todo el rato la misma música o se parece mucho la música a sí misma a ver reconcilian 451 días también podríamos hacer compañía mantenimiento o podríamos ir a por submachine guns pero no lo veo tan útil porque hay que producirla o podemos tenemos aquí más defensa incursión venga más defensa hay que decir la investigación vale viene bastante bien oh bolsa de caballeros 2200 equipamientos mágicos cae bronce cruz ve tú de nigromantes forces vale tener cuidado aquí que se separan vamos a intentar avanzar para que tome posesión el frente de este lado y así esa montaña no nos no nos fastidie tanto pon más armas todo todo armas toma mi dinero para armas la CIA quiere saber dónde estás mentira la CIA ya sabe dónde estoy vamos a rodear un tanque vamos a rodear un tanque a skyfall ¿cómo? ah hemos llegado hasta ahí uh skyfall puede tener mucha gente la tiene y está es amigo de alguien no pero aún así son muchas divisiones mirándome robar planos de tecnología aleatoria por favor bueno no era lo que yo esperaba una tecnología que además puedo conseguir por focus es lo que hay ¿verdad? hay ocasiones que te tienes que aguantar con lo que sea vale más armas más fábricas más armas y lea nos pone un embargo vale no avancéis más es más quizás debería quitar este frente que no ahora cuando cuando terminen por aquí muevo esas divisiones es que me estoy quedando sin divisiones bueno Villas Filtria está hecho una mierda o sea encuentro con tu destino rosa entra en su cámara su cráneo golpea bajo el constante abuso de sus órdenes afortunadamente cuando sus puertas se cierran cesan dejándola en un silencio en un silencio dichoso a medida que la mente de rosa vuelve a la equidad puede sentir la presencia de otra figura sin embargo un escaneo rápido de la habitación no revela nada muéstrate exige la temperatura baja instantáneamente mientras un escalofrío recorre la espina dorsal de rosa una nube oscura de niebla gris se materializa ante ella y de ella sale la bestia ahora rosa está bien versada en literatura y ha leído sobre los guindigos antes sin embargo siempre los ha descartado como una criatura de mito sin embargo aquí uno está parado ante ella era una criatura gigantesca que casi llenaba todo el espacio con un cuerpo de nieve y hielo su rostro es feroz y angosto una vista aterrador en verdad la respuesta llega en forma de un pensamiento perforado directamente en sus recuerdos esta reina espectro una figura que hasta este momento rosa nunca había oído hablar sin embargo en un instante supo todo sobre esta figura sus orígenes metas y ambiciones los guindigos se alimentaban de la falta de armonía y no hay nada más discordante que una legión de fuerzas mágicas más oscuras de las fuerzas mágicas más oscuras marchando sobre el mundo en una cruzada rosa es solo un apeón poco más que una esclava encargada de proporcionar un banquete para sus superiores me estás usando usada estaba siendo usada la criatura no había hablado pero rosa entendió los guindigos estaban saciados y ya no necesitaban su ayuda puede que haya sido su títere pero ahora es libre rosa quiere reír los guindigos la pusieron en garra con el mundo y ahora la estaban abandonando simplemente ¿qué me impide? una imagen de su cuerpo muerto viene a la mente luego reemplazada por la del maestro Torig ella entiende completamente estas criaturas estaban dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener su secreto antes de que pueda hacer otra pregunta la criatura retrocede hacia la niebla y desaparece dejando a rosa sola por primera vez en mucho tiempo siente sus pensamientos y son suyos propios vamos a la guerra podríamos avanzar por este lado sí y hacer caer algunos países y aquí hemos hecho muy bien vale 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 despliega las que puedas necesito tapar en vale he despliega las que no eran eh vale despliega las que puedas necesito tapar agujeros ¿qué se dice? vale vale armas de apoyo muy bien perfecto vamos con las siguientes armas mejora las armas de infantería incluso eso de ahí mismo desembarco aquí ¿qué es? ¿cómo va para pararlo? vosotros ir ahí vale me está viniendo fatal ¿cuántas divisiones tiene Skyfall? 32 por eso me está viniendo fatal porque no tengo refuerzos este recuerdo haberlo leído vamos a liberar dos divisiones de aquí incluso ¿sabes qué? vamos a darle un poco más de terreno al morado y reflejamos más divisiones de este lado porque la república comercial esta me está viniendo fatal porque está porque está 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 haciéndome retroceder debo solo 79.000 armas no es tanto pero por ejemplo ahí nos han hecho retroceder otra provincia por aquí están avanzando más libremente relación de ganancia de equipo por favor vale podría hacer caer a Farbrook fácilmente y meterme contra Diamond Mountain que no está en ninguna facción tiene a el Quill como como maestro venga si hacemos Carfarbrook ¿por qué no? bueno no hemos ganado mucho por no decir nada y entramos en guerra con con dos que sé que tenían pocas divisiones así que no estoy pronto es más eso me ayuda a que puedo tomar Vertrice porque ya estoy en guerra con los dos que hay detrás es un win-win en ese sentido pero Skyfall luego que me enseñame esto me está viniendo fatal vale vale no hay flotas pero sí que hay diferencia de tipo hace uff no debería haber avanzado tanto no debería bien estos van a declarar la guerra esos un intento desembarco ahí vale eso es un problema porque aquí le ha está sacando divisiones y yo no estoy sufriendo aquí en este lado ataque terrestre nocturno bueno que se le va a hacer algo salgo a ver por favor ahí no no olfagian me están atacando me están atacando del otro lado eh lol vale necesito armas y necesito divisiones muchas muchas divisiones ecuestria mierda estalión grado nova grifonia gigante despierta 10 fábricas militares en skyrim cuántas nos van a servir las que yo te diga tres gracias así que preparados para millones de desembarcos wingardia tierras cambiantes todos se unen a la fiesta y atacar a rosa maledicta evi intento desembarco por ahí ataque a nuestros buques como va el tema del suministro yo que sé nadie sabe nada acerca del suministro ha caído un convoy puedo desplegar la grandiosa cantidad de alguna guarnición altura por ahí tiene muy mala pinta agarrar en este lado no tengo reservas nada parecido a reservas en ese sentido ni siquiera sé quién es Arturia River nada todos ya es que hemos tomado mucho la brecha tecnológica suma chingados chingados quince aquilea Fiesta, fiesta Fiesta, fiesta Y quiero que ataquéis a este En Skyrim Tenemos intento desembarco por este lado Han desembarcado incluso En provincia colindante Aquí seguimos teniendo problemas Ahí hay un pequeño problema Sí Dime que puedo desplegar alguna división No Pues me encantaría ¿Cómo va la cosa por aquí? Aguantamos Cae Yale Para que os hagáis una idea Bueno Está todo bastante rojo A todo esto Vosotros estáis en guerra aún Vale, bajas Por algún lado tengo Por alguna razón tengo aliados Vale He sufrido 353.000 bajas Me interesa sobre todo La comercial A ver Cómo va la cosa Ya le he hecho 97.000 bajas Y me ha hecho 87.000 Es bastante igualado Contando quién soy Está muy bien Verdad En ese sentido Está muy bien Meritocracia República de no sé dónde Hemos perdido 6 destructores No sé ni qué hacían ahí Porque obviamente No he sacado flota A pasear Pero es eso O sea Sí Estoy perdiendo terreno Pero les está costando Vale Podemos tomar ahí Podemos tomar ahí Si Si ataquéis bien Eso tiene que ser Una victoria segura Eso debería ser Una victoria segura Avanza sobre el río Porque voy cruzando el río Sabes que te quiero No hay mucho dinero Lo he pasado mal Y si me alcanza el acero Recuérdame Cómo he sido en la lucha He sido bravo y sincero Vale Más divisiones al frente Algunas en mejor estado Que otras Medallas Tienes toda la razón del mundo Eh Organización Vamos a darnos La máxima organización posible LOL Esta misión es allá Pues Ataque Incursión Organización Me he quedado Sin poder político ¿Cómo? Ganando 353 al día Me he quedado Sin poder político LOL No puedo luchar por nada Es que no sé Ni qué territorios tenía Pero Ha muerto alguien Siempre es positivo Vale Intento hacer desembarco Varias zonas Skyfall Te iba a decir Parece que para No Eh Necesito ese focus Aquí vemos que no avanzamos Hay caballeros Paremos La república de no sé quién ¿Qué tal sería atacar ahí? Ahí 91, 92 Tienen bastante defensa Pero bueno Puede ser que sí Puede ser que no Puede que sí Puede que no Carayos Artillería mejorada Perfecto Bueno, remolcada Perdón La mejorada viene luego Eh, por favor Experto en infantería Experto en infantería O experto en emboscada Infantería Más ataque Pero sus divisiones Son mucho mejores Pero sigo teniendo problemas Contra Skyfall Bueno, lo bueno es que En algún momento Se quedarán sin fuelle Deberían quedarse sin fuelle Y solo debo 76.000 armas Muy bien Más pronto que tarde No les queda mucho pony power ¿Qué ponía? 50 y pico mil 50 y pico mil 60 mil En algún momento Deberíamos poder Controlar la situación Vale, ahí han Luchado QV ahí A matar a ese Bueno Vamos nivelando Vamos nivelando Lo bueno es que Como no está permitido Unirse libremente Otras alianzas Por las reglas Por las reglas del juego No vamos No va a ocurrir Como en el juego normal Que Por ejemplo Imagínate Eres Alemania Y Te desembarcan Los aliados Y se llena con 1200 divisiones Por provincia De todo el planeta ¿Me entendéis? Entonces no hay No hay ese problema Así que pues nada Tengo 13 millones De manpower No tengo armas Tarde de que Dedico casi toda La industria a ello Por no decir toda Así que pues nada Espero que el vídeo Se haya gustado Ya sabéis Si os ha gustado Dodito para arriba Podéis dejar comentarios Al respecto Escrime a Twitter Facebook Discord Muchísimas gracias Como siempre A los miembros del canal Franco para ya Con las donaciones Por favor Me vas a sacar Los colores Ya por favor No más Te los agradezco Muchísimo obviamente Y lo más importante Como siempre Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego ¡Gracias!